La Secretaría de Equidad e Inclusión, oficina de primera infancia, infancia y adolescencia, en articulación con la Fundación Social por Nuestra Gente, llevó a cabo una actividad con niños de varias comunas de la ciudad. Queremos agradecer de parte del Circo de los Hermanos Valentinos a esta hermosa Fundación Social por Nuestra Gente, que a través de la distinguida esposa del señor alcalde, hemos traído a cientos de niños de bajos recursos a divertirse en el Circo Gigante de los Hermanos Valentinos, el circo más grande que ha llegado a Colombia. Muchas gracias a la alcaldía por dar nuestra oportunidad tan bella de venir al circo con los compañeros. Fue fantástico. La hemos pasado muy bueno. En nombre de mis compañeros del albergue les damos muchas gracias. Esto nos pareció muy chévere el circo.